Y ten en cuenta hacer esto que te acabo de comentar porque te va a ahorrar unas cuantas horas de vida. El sistema de permisos que se incluyó con Android 6.0 en adelante fue una gran noticia para los usuarios porque desde ese momento tenían mucho más control sobre qué permisos estaban dando a cada aplicación y en qué momento y para qué. Pero sí que es verdad que también para los desarrolladores fue un verdadero quebradero de cabeza. Además el API tampoco acompañaba mucho ya que era bastante complejo, estaba muy acoplado a la Activity y era muy difícil escribir un código lo suficientemente ordenado para que aquello no se volviera un desastre. En Android 11 tenemos novedades sobre esos permisos y también en cómo vamos a acceder a ellos. Tampoco me voy a detener mucho porque en la tarjeta que te dejo aquí ya hablé sobre todas las novedades de Android 11 incluidos los permisos, pero vamos a hacer aquí un pequeño resumen. El primero y quizá uno de los más importantes es que hay ciertos permisos que el usuario va a poder activar solo para esa sesión y aparecerá una nueva opción que se llama solo esta vez y tendrá ciertas limitaciones en cuanto al tiempo en el que podemos utilizar ese permiso. Pasado ese tiempo el permiso se desactiva y el usuario tendrá que volver a activarlo para volver a utilizarlo. Estos permisos son el de localización, el de cámara y el de micrófono. ¿Y bajo qué condiciones vas a mantener el acceso a ese permiso? Primero durante todo el tiempo en el que la aplicación esté en primer plano. Luego una vez se vaya a segundo plano o la aplicación se mate, también vamos a tener ahí un pequeño periodo de tiempo de unos segundos en los que seguimos teniendo acceso a ese permiso. Este tiempo se puede alargar si utilizamos un foreground service, uno de estos servicios que mantenemos vivos mediante una notificación. Siempre teniendo en cuenta que el usuario puede ir en cualquier momento a los ajustes y desactivar ese permiso. Así que no deberíamos confiar 100% en que en esos momentos tengamos siempre, en todo momento, el permiso disponible. Otra novedad es que los permisos se autorresetean si la app no se usa durante cierto tiempo. No hay un tiempo predefinido. De hecho el sistema de Android define un periodo que cada uno de los fabricantes seguramente podrá adaptar a las necesidades que ellos requieran. Y si el usuario pasado ese tiempo vuelve a abrir la aplicación, tendrá que aceptar manualmente nuevamente esos permisos. Hay una opción en los ajustes de los permisos que nos permite modificarlo y te enseñaré cómo puedes pedirle al usuario que lo haga. También mediante una nueva función que se llama EastAutoRevokeWhitelisted, podemos comprobar si el usuario ha activado esa opción para poder darnos acceso en cualquier momento a los permisos independientemente del tiempo que pase. Esto puede ser muy útil si tenemos aplicaciones que están constantemente ejecutándose en segundo plano, pero que en primer plano no es habitual que se utilicen. Y también tenemos otras dos novedades extra. Una de ellas es que el permiso de localización en segundo plano se debe pedir aparte y Android 11 ya fuerza un flujo para que no puedas saltártelo. Y por otro lado que existe un nuevo permiso para acceder al API de los números de teléfono. Pero ahora tenemos uno nuevo que se llama Reefone Numbers y que es mucho más específico solo para esa tarea. ¿Y qué tenemos que cambiar en nuestro código para que el nuevo sistema de permisos funcione? La realidad es que si estábamos implementando los permisos según las guías de Google, no tendríamos por qué cambiar nada. Hay dos puntos principales a tener en cuenta. Uno, que no pidas permisos hasta que realmente no los requieras. No es recomendable iniciar la aplicación y pedir ahí todos los permisos que necesitas, porque entonces si el usuario decide que los permisos los activa para una vez, vas a tener que pedírselos cada vez que acceda a la aplicación. Y la experiencia de usuario va a ser horrible. Y segundo, que no cachees los permisos. No confíes en que el permiso va a estar disponible para siempre, porque el usuario lo puede revocar en cualquier momento. Esto ocurría antes en menores circunstancias, porque el usuario tendría que ir a los settings para modificarlo, pero ahora mismo puedes seleccionar la opción de una sola vez y entonces para la siguiente ejecución ya estaría desactivado. Así que más importante que nunca, no cachees esos permisos. Cada vez que lo necesites, haz el flujo completo como si no lo tuvieras para asegurarte de que no tienes ningún problema utilizándolo. Además, hay una nueva forma de pedir permisos gracias a los Request Permissions. Esto es parte del nuevo API de Request for Activity Result, que viene a sustituir al Start Activity for Result. Esto lo convierte en un sistema mucho más escalable de pedir permisos, de abrir nuevas activities, de pedir alguna foto o pedir la grabación de una cámara. Todo esto se vuelve muchísimo más sencillo y mejora bastante la experiencia del código que tenemos que escribir. Aquí solo voy a hablar de permisos, pero si quieres que pongamos ejemplos sobre otros tipos, déjamelo en los comentarios y puedo crear un nuevo vídeo sobre este nuevo Register for Activity Result. Así que vente aquí que te voy a enseñar cómo se hace. Lo primero que tendríamos que hacer es venirnos al build.gradle y añadir estas dos librerías. La de ActivityKTX, que es la que nos va a dar acceso al nuevo API de Register for Activity Result. Y muy importante, esta línea de aquí debajo, la de FragmentKTX130. Y ten en cuenta hacer esto que te acabo de comentar porque te va a ahorrar unas cuantas horas de vida, todas las que yo he perdido intentando ver por qué estaba fallando. Por lo que sea, AppCompat utiliza los fragmentos detrás y aunque tú no los estés usando en tu código, necesitas añadir esa librería también para que todo esto funcione. Por supuesto, como ves, estas librerías todavía están en alfa, así que todavía puede cambiar un poco cómo funcionan, pero te lo quiero contar porque a día de hoy ya es la forma recomendada por Google para hacer el acceso a los permisos. Así que una vez que tenemos esto, podemos seguir con nuestro código. Este código que tenemos aquí ahora mismo es súper sencillo. Tenemos un botón que pediría el permiso, que actualmente lo único que está haciendo es mostrar un Toast, pero lo que vamos a hacer es realmente implementar toda esa petición de permiso. Vamos a pedir el permiso de Coast Location para que veas cómo se haría. Lo primero es que en el Android Manifest tienes que tenerlo definido. Aquí estamos, el Access Coast Location. Y lo segundo es venirse al MainActivity e implementar toda esta parte que estábamos comentando. Lo primero es que en vez de hacer un StartActivityForResult, vamos a hacer un RegisterForActivityResult. El RegisterForActivityResult lo que va a hacer es devolvernos un objeto que luego podemos lanzar cuando queramos pedir ese permiso. Así que lo vamos a definir aquí, lo vamos a llamar CoastPermission y va a ser RegisterForActivityResult. Por aquí le tenemos que pasar un contrato. Hay una serie de contratos definidos que nos permiten hacer distintas cosas con este StartActivityForResult. Incluso podríamos implementarlo a nuestros propios. Y los predefinidos los tenemos en una clase que se llama ActivityResultContracts y vamos a utilizar el de RequestPermission. Voy a poner esto en otra línea para que lo veamos mejor. Finalmente, esto lo que recibe es una lambda con un argumento que sería IsGranted en el caso de que se haya dado el permiso, el que se haya otorgado. Aquí ya podríamos hacer lo que necesitáramos. Por ejemplo, si se ha otorgado el permiso, podríamos hacer un ToastGranted y si no, pues un ToastDenied. Con esto ya lo que haríamos sería venirnos aquí y hacer CoastPermission.launch y aquí le decimos qué permiso es el que queremos comprobar. Aquí ya sería ManifestPermissionCourseAccessCourseLocation. Esto lo que va a hacer es mostrarnos el diálogo y en función de lo que hagamos aquí recibiremos un resultado u otro. Vale, y con esto ya si lo ejecutamos, vamos a lanzar estos nuevos cambios. Veremos que aquí si hacemos AskPermission nos salen todas las opciones. Mientras se usa la aplicación, solo esta vez, que es la nueva opción que te comentaba anteriormente, y una opción de denegar. Si le damos a denegar, pues no saldría que sea denegado. Ha ejecutado este código y ha pasado por el ToastDenied. Si volvemos a abrirlo y le damos a Mientras se usa la aplicación, no saldría como Granted. Ya si le volvemos a dar a AskPermission, como ya está el permiso otorgado, ya no nos lo vuelve a pedir. Pero imaginemos que en vez de esto, voy a revocar los permisos. Lo que hacemos es darle a Solo esta vez. Si volvemos a darle ahora, vemos que tenemos todavía el permiso otorgado. Pero vamos a matar la aplicación. Esperamos unos segundos. Voy a pasar esta parte para que no estés aquí parado conmigo. Y ahora lo volvemos a ejecutar. Si le volvemos a dar a AskPermission, veremos que nos lo vuelve a pedir otra vez. Este es el nuevo sistema que te comentaba que ha implementado Android 11 y que tenemos que tener en cuenta. Si no cacheamos esa información, no vamos a tener ningún problema. Pero si lo hacemos, podemos tener problemas que creamos que tenemos el permiso y realmente no lo tenemos. Aquí nos faltaría otra opción. Voy a reemplazar este id por un when. Que sería when should show rationale. el permiso sería manifest.permission.coastlocation Esto ocurre cuando nos deniegan el permiso por primera vez y lo volvemos a intentar pedir el sistema nos informa para que mostremos en la interfaz de usuario más información de por qué necesitamos ese permiso para tratar de convencer al usuario de que nos lo permita. Muchas veces lo ignoramos pero que sepas que se podría poner aquí para dar una opción extra. ¿Cuándo se ejecuta esto? Pues vamos a volver a eliminar los permisos aquí y vamos a re ejecutar la aplicación. Si le damos a pedir permiso, lo denegamos. Aquí nos sale el software rationale para en este punto mostrarle al usuario alguna información extra. Por ejemplo, un diálogo explicándole lo que pasa y que cuando le den al botón se vuelva a ejecutar este course permision.launch. Ahí ya puedes elegir cuál es la forma en la que quieres informar al usuario para que te dé esa oportunidad extra. Si el usuario vuelve a pulsar denegar ya el software rationale no aparece y ya aparece como denegado directamente. Si quisieras pedirle al usuario que active ese permiso ya tendrías que mandarle a la parte de settings y al final del vídeo te explicaré cómo hacerlo. Así que esto es lo que tenemos hasta ahora, pero la verdad que sigue siendo un código un poco repetitivo así que te voy a dar una de las muchas ideas que se te pueden ocurrir para simplificar todo esto. Lo ideal y a lo que a mí me gustaría llegar es a algo así, ¿no? Tener un VALS CODE PERMISSION que tenga un objeto que sea Permisión REQUESTER que necesitará la Activity para poder ejecutarse porque ya has visto que en algunos puntos la necesitamos y luego pasarle el permiso pues manifest.permission.accessCoseLocation y luego poder olvidarme de todo esto y tener bloques de código en los que yo pueda ejecutar estando seguro de que tengo ese permiso. Por ejemplo, poder hacer aquí CosePermision.runWishPermision y tener un bloque de código aquí donde ya estoy seguro de que el permiso lo tengo. Así que vamos a intentar implementar esto. Me voy a crear una clase aquí que se llame PermisiónRequest que va a recibir una serie de argumentos. De momento le vamos a poner solo la Activity que es de tipo ComponentActivity. Esta es una Activity que incluye en las librerías de AndroidX y que es la que está implementando todas estas nuevas funcionalidades. Y luego el permiso que sería de tipo String. Con esto ya nos podemos implementar este PermisiónRequest y luego lo que querríamos sería tener un método que lo vamos a crear por aquí que se llame fanRunWithPermision y que dado una Lambda pues puede ejecutarla directamente. Sería, por ejemplo, el Body que haríamos así. ¿Qué nos está faltando para poder ejecutar todo lo que teníamos antes? Pues primero registrar el ActivityForResult y segundo hacer este Launch. Así que vamos a ir por partes. Primero vamos a registrar lo que teníamos antes. Aquí lo voy a volver a pegar. Esto era Val podemos llamarlo PermisiónLauncher y aquí haríamos Activity. RegisterForActivityResult. Añademos el import de los ResultContracts. De hecho, voy a añadir un import a esto para que quede un poco más sencillo y esta parte la voy a comentar de momento para luego. De momento, solo vamos a tener la rama en la que el permiso ha sido granted. Esto tendría la función Toast que necesita un contexto. Activity.toast Pero realmente nosotros aquí no queremos ejecutar este Activity.toast sino que queremos ejecutar lo que nos está viniendo por aquí. Así que nos vamos a crear esto puede ser privado nos vamos a crear otro PrivateBar que va a ser una función que se va a llamar un granted de tipo Unit que lo vamos a implementar como una función vacía. Si no entiendes ni cómo estamos definiendo esta Lambda ni tampoco cómo se ha implementado este Toast que es una función de extensión te voy a dejar tanto en la descripción como en el primer comentario un enlace al training gratuito donde te explico todas estas cosas y mucho más. También te hablo de la situación de Coding en el mercado y por qué como desarrollador Android necesita sí o sí aprender Coding. Pero volviendo a la MainActivity vamos a terminar de implementar esto. Lo que vamos a hacer es en el onGranted guardarnos el body y aquí en vez de ejecutar Activity.toast ejecutaremos onGranted. Para que esto se ejecute obviamente tenemos que llamar al permission launcher y hacer el launch en algún momento así que lo vamos a hacer aquí justo debajo permission launcher.launch y le pasamos el permiso que vayamos a utilizar que en nuestro caso es el permission que nos llevaba por argumento. Tenemos que hacer esto una property para poder utilizarlo. Además esta property puede ser privada. Y una vez que tenemos este código aquí lo que haríamos sería por ejemplo un toast grantee que ejecutamos y le otorgamos los permisos veremos aquí el grantee así que se está ejecutando correctamente. ¿Qué nos faltaría? Pues que si por ejemplo revocamos los permisos y reiniciamos y le damos en vez de a eso le damos a denegar aquí no estaremos viendo nada porque no estamos poniendo en ningún sitio que queremos que ocurra cuando se deniega un permiso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir un par de funciones extra al constructor de este permission request para que en el caso de que queramos hacer algo cuando se deniega o cuando se debe mostrar el ratio nail que hablábamos pues que tengamos una forma de implementar eso. Así que aquí nos vamos a hacer un private val con ratio nail por ejemplo y que va a ser de este tipo y le vamos a dar como valor por defecto la función vacía y lo mismo para on denied vamos a hacer otra función que también va a ser vacía. Esto ya lo podríamos descomentar y en el caso de activity. to show request permission ratio nail aquí le pasaremos el permiso en vez de pasarle este pues para que sea más genérico aquí haríamos on ratio nail y en el on denied lo mismo on denied de esta forma ya tenemos más controlado que es lo que queremos que ocurra por cada camino. Si no queremos definir nada pues lo podemos dejar como está pero si queremos definir algo nos podemos venir aquí y decirle por ejemplo que on ratio nail que haga toast show ratio nail y si no que on denied toast denied esto podría ser privado y ya lo tendríamos. Ahora volvemos a ejecutar y con esto si ahora le doy a ask permission y lo deniego la primera vez me sale el show ratio nail y si lo vuelvo a hacer una segunda vez ya me saldría como denegar así que ya estamos cubriendo todas las posibles opciones pero ahora bien imagínate que tu aplicación siempre se está ejecutando en segundo plano y esta nueva actualización de Android 11 es un problema porque tras cierta cantidad de tiempo te va a quitar los permisos independientemente de que el usuario los haya aceptado. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues lo ideal aquí sería mostrarle algún tutorial sobre lo que tiene que hacer y por qué y luego mandarle a la página de settings. no se le puede mandar a la página de permisos de tu aplicación directamente tienen que pasar a través de la de ajustes pero te voy a enseñar el intent que tienes que generar para mostrarla y luego los pasos que tendría que hacer el usuario y que se los tendrías que explicar tú de alguna forma. Esta sería la misma forma que le puedes explicar al usuario para indicarle cómo te puede volver a dar los permisos si ya los ha denegado las dos veces que te permite por defecto. Así que vamos al código y te lo enseño. Para ello lo que nos podemos hacer es crearnos una función de extensión nuevamente si no sabes lo que son te animo a que vayas a ese training gratuito que tienes en la descripción y en los comentarios y nos vamos a crear una función que sea OpenAppSettings que va a necesitar un contexto. Aquí lo que haríamos sería crearnos un nuevo intent. Este intent usaría settings.application.detailsettings y luego queremos hacer ciertas cosas sobre este intent así que utilizamos la función de scope apply. Aquí dentro haríamos add category intent category default esto la verdad es que yo no me lo sé de memoria lo tengo que buscar cada vez que tengo que hacerlo así que no te sientas mal si no sabes lo que estamos haciendo aquí y por último sería data igual a uri.parse y haríamos package dos puntos $ package name esta es una propiedad que estamos sacando del contexto y finalmente lo que tendríamos que hacer sería iniciar una activity con este intent así que en vez de guardarnos una variable lo que podemos hacer es seguir concatenando funciones de scope y hacer aquí un let de el método start activity todo esto son funciones un poco más avanzadas de coding que explico a fondo en mi formación así que te animo a que le eches un ojo si todavía no la conoces desde aquí si ejecutamos esto nos vamos a volver a ir a la main activity y en vez de hacer lo que estábamos haciendo aquí vamos a llamar a open app settings lo ejecutamos y al darle al botón si te fijas lo que nos abre es la parte de ajustes de nuestra aplicación aquí podría configurar notificaciones los permisos al usuario le tenemos que explicar que tiene que ir a permisos y o bien permitir o denegar permisos por ejemplo aquí ya está denegado el de ubicación podría entrar y decirle que permitir si la aplicación está en uso esto se lo tendríamos que explicar como tiene que hacerlo y por último el de revocar permisos si la aplicación no se actualiza esto como es una aplicación de debug está desactivado por defecto pero lo normal es que nuestra aplicación estuviera así y le tenemos que decir al usuario que lo desactive en el caso de que nuestra aplicación realmente solo se use a menudo en segundo plano si no no deberíamos obligar al usuario a hacer cosas que no tienen sentido dentro del sistema así que por ir concluyendo si lo haces bien no necesitas cambiar nada sobre los permisos de Android 11 si lo estabas cacheando en algún sitio o estabas pidiendo los permisos nada más acceder a la aplicación entonces sí que puedes tener problemas y te animo a que actualices tu aplicación para que cumpla estas pequeñas condiciones que hemos hablado durante este vídeo cuéntame en los comentarios que te parecen las nuevas modificaciones de permisos y especialmente esta nueva forma de acceder a ellos también te voy a dejar por aquí el vídeo donde cuento todas las novedades de Android 11 también como siempre suscríbete dale a la campanita dale a me gusta si te ha gustado este vídeo porque eso me ayuda a seguir creciendo y a traer más contenido como este para ti un abrazo de vesperto y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego